Hola, mentes inquietas. Una pregunta recurrente que me habéis estado haciendo es ¿El diseño industrial tiene salidas laborales? ¿Vale la pena realmente estudiar esta carrera? ¿Voy a tener trabajo cuando salga al mundo laboral? Hoy voy a responder con este vídeo súper completo, es prácticamente como una guía, a esta pregunta. Y si te interesa, quédate hasta el final del vídeo porque voy a dejar un espacio al final donde os voy a dar mi opinión personal desde mi punto de vista y mi experiencia. Y ya por último, si te gustan este tipo de vídeos, si tienes dudas sobre esta carrera, te dejo por aquí el botón de suscribirse porque este canal te puede interesar ya que subimos vídeos de estos temas cada semana. Lo primero de todo es conocer que el diseño industrial es multidisciplinar y esta es la clave para ser conscientes de que esta carrera nos puede ofrecer muchas opciones a nivel profesional, todas aquellas que estén relacionadas con convertir una idea original en un producto útil, fácil de usar, deseable y eficaz. Y es que los diseñadores industriales aportamos un valor añadido en la producción industrial que precisamente favorece la competencia en el sector. Pero es que además nuestros estudios como diseñadores industriales nos capacitan para otro tipo de actividades como puede ser organizar, dirigir, coordinar o asesorar a grupos interdisciplinares. La mayoría de las empresas de fabricación necesitan de diseñadores industriales que den forma a sus productos. En la actualidad la competencia es feroz y la empresa que se distingue por tener un buen diseño tiene muchas papeletas para ponerse en cabeza y de esto hay ejemplos como puede ser Ikea o Apple. Hay tres ámbitos donde un estudiante de diseño industrial podría acabar trabajando. El primero es la empresa privada, el segundo es la administración pública y el tercero sería trabajar para uno mismo como freelance o autónomo o también te estaría a montar de tu propia empresa. Empecemos por el ámbito empresarial. Los diseñadores industriales pueden desarrollar su actividad profesional en prácticamente todos los sectores industriales y especialmente en aquellos que están centrados en generar productos en masa, productos industriales. Os voy a nombrar unos cuantos. El sector del calzado, de los juguetes, del mobiliario, para el hogar pero también del mobiliario urbano, la automoción, electrodomésticos, envases y embalaje, material de oficina y cuáles son las tareas que podría llegar a hacer un diseñador pues son muy variadas como puede ser el análisis de uso, la gestión de proyectos, innovación y estrategia de cartera de productos, modelado y simulación de productos, diseño emocional, experiencial y de servicios, desarrollo de prototipos y planificación de ensayos, diseño ergonómico, ecodiseño, optimización e industrialización del producto y también gestión de la calidad. Y normalmente estas tareas se desarrollarían desde el departamento correspondiente en la empresa. Vamos a hablar ahora de la administración pública. Cuando en lugar de trabajar para una empresa privada, trabajamos para la administración pública. Dentro de la administración pública tendríamos tres opciones. Yo he considerado tres opciones. Por un lado sería como personal funcionario de los departamentos técnicos de cualquier administración pública que estaría más enfocado a la supervisión, inspección, homologación, creación de normas. Luego estaría en departamentos de investigación, desarrollo e innovación que esto englobaría actividades como investigación del producto y su uso, investigación de operaciones de sostenibilidad, investigación de nuevos materiales, investigación de nuevos usuarios y si alimento del producto en el mercado. Y ya por último tendríamos la opción de la docencia, donde podríamos ejercer la enseñanza tanto en centros de secundaria como en la universidad. Y ya por último, una vez hablado de la empresa privada y la administración pública, quedaría la última opción que sería el ejercicio libre de la profesión. Ya bien sea montando tu propia empresa como tal o ofreciendo servicios de freelance o autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podrías montar tu propio estudio de diseño y que ofrecieras tus servicios a otra empresa. O bien que pudieras crear tu propia línea de productos que vendieras a otra empresa. Entonces tendrías distintos tipos de tareas como pueden ser estudios de viabilidad, desarrollo y gestión de proyectos, informes técnicos, auditorías... En resumen, un diseñador industrial lo que puede hacer es dirigir y gestionar productos, proyectos o empresas, analizar mercados y detectar oportunidades para nuevos productos, desarrollar modelos y prototipos para la evaluación de productos, también participar en planes de marketing de nuevos productos y gestionar oficinas técnicas de desarrollo de productos. Espero que os haya quedado claro hasta aquí esta información. Si tenéis alguna duda podéis dejármela en los comentarios y ahora voy a pasar a mi opinión. Yo considero que el diseño industrial tiene salidas. Mi respuesta es que depende. Depende de en qué país quieras trabajar y de hecho en qué ciudad. Porque yo considero que hay ciudades donde se respira innovación y creatividad y donde las empresas están interesadas en contratar este tipo de perfil que tenemos nosotros los diseñadores industriales. Esto se debe a que son empresas que miran hacia el futuro y que son conscientes del valor añadido que puede aportar el diseño. Podría nombrar infinitas empresas, pero os voy a dejar esa labor a vosotros. Podéis dejar en los comentarios empresas que creáis que gracias al diseño han tenido mucho éxito para que se llene este vídeo y la caja de comentarios de ejemplos de que el diseño realmente sí es clave y es importante. Sin embargo, hay que decir que este ambiente profesional no es así en todas las ciudades ni en todas las empresas. Hay muchas empresas hoy en día que todavía están ancladas en el pasado, que no valoran el diseño, que piensan que es malgastar el dinero en algo innecesario o bien no se lo pueden permitir. Y muchas empresas contratan a ingenieros que hacen también la parte de diseño de los productos. Es decir, contratan a ingenieros que saben la parte técnica y al mismo tiempo hacen el trabajo que nos correspondería a nosotros. No obstante, creo que esta situación está cambiando y que cada vez es más favorable para los que tenemos esta profesión, ya que la tecnología avanza y cada vez más se está demostrando que el diseño sí importa. Cosas como la marca, la identidad corporativa, el diseño de experiencias y de servicios, están dando mucho valor a las empresas y eso hace que cada vez estén más interesados en potenciar ese tipo de cosas. Por lo tanto, creo que esta disciplina es todavía muy reciente. De hecho, el diseño industrial como tal se nació a mitad del siglo pasado y que tenemos que darle tiempo para que realmente se nos valore y las empresas nos contraten. Pero creo que cada vez más, más empresas van a crear departamentos de diseño para mejorar sus productos, estrategia e imagen. Pero por último, querría añadir que al final el diseño es un mundo muy amplio y que tener salidas laborales o no, encontrar un trabajo o no, tu futuro profesional depende solamente de ti y de en qué te especialices. Y además de todo lo que he hablado anteriormente, es que hoy en día puedes especializarte en otras cosas que no he podido ni nombrar. Como pueden ser el diseño web, el diseño de apps, el diseño de productos o servicios, el diseño orientado a impresoras 3D, a realidad aumentada... Las opciones son infinitas para nosotros. Y con esto ya acabo. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Y como digo siempre, no dejéis de crear. ¡Suscríbete al canal!